Mi gente, en SoFootball.com tenéis camisetas de calidad a un gran precio. Además, suelen tener casi siempre promociones y tendréis un 10% de descuento con el código Z. Tendréis el enlace a su web y a su telegram en la descripción. También tenéis chándalos, ropa de entrenamiento, camisetas retro de todos los equipos que son ultra top. 100% recomendada. Suelen tardar aproximadamente de 20 a 30 días y una cosa importante, dan poca talla. Con lo cual pedid siempre una talla más si queréis que os quede normal o dos tallas más incluso si queréis que os quede un poquito ancha. Es www.sofootball.com. Código Z para tener un 10% de descuento. Recuérdalo. Gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Vic Z. Yo soy Z. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordad rápidamente que tendréis en la descripción información importante. En la primera línea de descripción estará mi canal de directos. Estamos ahora mismo en vivo. Si os gusta el contenido que veis aquí, os encantará en vivo porque es lo mismo con la opción de poder interactuar conmigo. Lo más importante es generar comunidad en torno al Atlético de Madrid. Así que os espero por allí. Pincháis, le dais a seguir y os avisarán a través de un correo electrónico cuando esté en directo. Además, también, siempre que haya partido Atlético de Madrid, según términos, espero por el canal de la Plataforma Morada porque haremos un directo analizando posición por posición lo que ha sido el partido del Atlético de Madrid. Y voy analizando, entre comillas, porque yo no soy periodista ni lo pretendo. Simplemente quiero que vengáis aquí, os divirtáis, os detengáis y penséis que estáis charlando con algún amigo del Atlético de Madrid. Dicho esto, también tendréis en la segunda línea de la descripción el link a mi Instagram. Allí vais, pincháis, le das a seguir y os informaré barra de la opinión de todo lo que concierne al Atlético de Madrid y a más cositas que me hagan apetecido comentar y demás. Y también otra vez de stories os avisaré cuando esté en directo porque así pincháis directamente, os dejaré un enlace, pero vamos, súper fácil para que lleguéis. Así que seguidme en Instagram y luego tema de camisetas, que este vídeo llevará a íntico. Así que tema de camisetas y demás, como digo siempre, tened paciencia porque llegan, llegan pero tardan. Pedid con varios amigos si podéis y tal porque así cuanto más pidáis, más fácil es que os salga mejor el gasto de envío o que incluso no tengáis gastos de envío y que encima os salgan algún regalo. Y pedid siempre una talla más de la que usáis habitualmente, ¿vale? Y si usáis XXL no pidáis porque no van a valer, ¿vale? Lo digo de antemano, así que avisados estáis. Como decía un amigo mío, el que avisa es avisador, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de una noticia que yo no he visto todavía hasta aquí el vídeo. Vamos a escuchar el vídeo y a verlo y a comentarlo, ¿vale? Es una noticia de LAS, es una noticia de Miguel Martín Talavera, que a mí este periodista me gusta, no confundir con el otro Talavera, a mí este sí me gusta personalmente, con todo el respeto del mundo, todo el mundo. Y vamos a escuchar lo que dice. Se ve un equipo que juega en campo contrario, se ve un equipo muy comprometido y sobre todo un equipo que es un bloque. Ahí encaja quizá, como tú lo denominabas, el Pablo Ayoa Félix. Yo no sé si es directamente a Ayoa Félix, pero lo que está claro es que solo hay que ver los caminos desde que se han separado, cómo le van a Ayoa Félix y cómo le van al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid va a una, es un bloque, no hay una mala cara, habrá jugadores que no jueguen y que estén enfadados, pero no lo exteriorizan, no hay una polémica continua por el jugador que se va en el minuto 60 o 70 o 85, por el que se queda en el banquillo. Y yo creo que eso el bloque lo ha agradecido. Es más, muchas veces, y lo he comentado en estas últimas semanas, se focaliza todo como un enfrentamiento o una lucha. Ayoa Félix, digo, Pablo Simeone, a día de hoy, Rubén, te digo, que Ayoa Félix mantiene contacto con dos jugadores de la plantilla del Atlético de Madrid. No es que se lleve mal con el resto, pero después de casi cuatro años, Reinildo, que ha llegado hace apenas un año, y Sergio Reguilón, son con los que tiene más relación con el resto. Prácticamente su relación a día de hoy es nula. Vuelvo a repetirlo, y por recalcarlo, no que se lleve mal, pero no se intercambia mensajes porque no hay feeling, no hay amistad. En definitiva, ¿qué te quiero decir? Que el vestuario del Atlético de Madrid estaba hasta el gorro de Ayoa Félix también. No es una cosa del entrenador. Veían que él solo mira por él, que él solo mira en sus objetivos, y que por el camino había dejado al equipo. Y que todo lo que hacía perjudicaba al equipo y perjudicaba al grupo. Y yo creo que al final solo hay que ver que a él no le está yendo nada bien en el Chelsea. Seguramente no por su culpa, porque ya era un equipo que iba de mal en peor, a pesar de los refuerzos, y el Atlético de Madrid, que ha mejorado. Es una obviedad que lo ven los números y la ven las sensaciones que da el equipo. ¿Y que hay algún jugador que también se ha puesto a la pira? Pues seguramente. Evidentemente el Rodrigo de Pol que hemos visto posmundial no es el Rodrigo de Pol, que prácticamente no ha hecho nada, más allá de polémicas fuera del terreno de juego, en la primera parte de la temporada. Y creo que en ese sentido también ha ganado el grupo. Bueno, esto lo debatimos y lo hablamos el otro día, cuando estuvieron aquí Sergio y Vítor. Cada uno tiene su visión. Sí que es cierto y es innegable que le está yendo mejor a Atlético de Madrid sin Joao Félix, o Atlético de Madrid sin el clan que, bueno, pues, ¿cómo se decía? Lusófono. Creo que era así, ¿no? Bueno, sin el clan de la peña que hablaba portugués, ¿vale? Sin ese clan portugués brasileño, portugués brasileiro, como lo queráis llamar. La gente luso parlante también se decía y tal. Bueno, creo que es una obviedad. O sea, a nadie se le escapa. Joao Félix no está haciendo nada en el Chelsea. Sé que hay mucha gente que dice, no, está jugando muy bien, tal. El otro día hace un partido, o sea, los dos últimos partidos son horribles. ¿Qué será el mejor del Chelsea? Bueno, no lo sé, porque el Chelsea está que da pena verlo. Pero es que tampoco fue una cesión que yo viera muy allá, sinceramente. Y está jugando bastante más de lo que yo pensaba, ¿eh? Yo pensaba que iba a jugar menos, no voy a engañar. De hecho, yo me temía que no lo iban a escribir en Champions. Y cuando uno se equivoca, se equivoca, no pasa nada, ¿eh? El que tiene boca se equivoca. Yo me equivoqué y finalmente sí que está inscrito y es un jugador que está jugando bastante en el Chelsea. Va a dar el gol del mes de febrero, el mejor, ¿no? De todos los del Chelsea porque es el único que ha marcado gol. O sea, quiere decir, el Chelsea no ha marcado ningún gol en febrero. No sé, yo sí que es verdad que uno piensa que es casi imposible que un futbolista cambie la dinámica de un equipo tanto para bien como para mal. Yo lo he visto, tanto para bien como para mal. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Ronaldinho llega al Barça, el Barça no está para ganar la Liga ni de coña. Ni de puta coña. Y de hecho, seguramente Ronaldinho solo no la podía haber ganado. Pero sí que es verdad que cambia la mentalidad del Barça. O sea, devuelve la ilusión, devuelve la alegría. La gente se empieza a ilusionar de una manera brutal con un tío que obviamente es top y demás, tal. Y para mal, pues también lo he visto. Bueno, es que yo creo que hay un ejemplo más claro todavía que el Atlético de Madrid que ha pasado con el United desde que ha salido Cristiano. Y lo digo con todo el respeto del mundo a Cristiano, que parece una de las mayores bestias de la historia del fútbol. Uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol. Y un tío que obviamente ha tenido una regularidad brutal. Pero creo que es obvio que Ronaldo en el United era tóxico. O sea, es que es así. Buenas, Wager, ¿cómo estás? Yo creo que Ronaldo en el United era tóxico y ha sido irse Ronaldo. Y que el equipo empiece a levantar cabeza hasta el punto de que ahora mismo es contender de la Liga. Y por qué no, de la Europa League seguramente también si no la gana poco le va a faltar. Porque vamos, seguramente es el máximo candidato a día de hoy. Entonces, ¿puede cambiar una dinámica el hecho de una salida de un futbolista? Sí. O en este caso es que se fueron Felipe, se fue Cuñe, se fue Joao. Podría haber ahí una lucha de egos. Podría haber ahí... Bueno, pues algo que quisiera que cortocircuitara el banquillo. La plantilla, el grupo, que no gustara la actitud. No sé, no sé muy bien. Yo no estoy diciendo que la mejoría del Atlético de Madrid tenga que ver con la salida de Joao. No lo sé, porque no lo sé. Lo que sí que está claro es que el Atlético de Madrid desde que salió Joao ha mejorado. Y que Joao Félix en el Chelsea, pues no, no, no. Y esto que cuenta este hombre, pues me cuadra perfectamente. O sea, podría ser. Sí, yo cuando estuve ahí en el entrenamiento al principio de temporada me acuerdo que no se separaba de Cuña. Estaba todo el día con Mateus Cuña, todo el día con Mateus Cuña. Otro jugador que a mí me encanta, pero que es verdad que tampoco lo está yendo muy allá. Se ha hablado mucho de que Simeone, Simeone, Simeone... Cuña no ha marcado un gol en 29 partidos. Pues algo tiene que ver con que a lo mejor no sea demasiado bueno de cara al gol. Más que el hecho de que tenga la culpa del Cholo. Yo creo que no, no sé. Porque si no, pues se hubiera marcado un golito. Vamos, digo yo. Pero sí que es cierto que Felipe hizo algún partido bueno en Nottingham Forest, ¿no? Pero sobre todo contra el City, si no recuerdo mal. Pero bueno, como digo... Sí, el Atlético de Madrid, de hecho, fijaos. Por ejemplo, cuando llegó Reinildo, la mejoría que tuvo el equipo en defensa fue brutal. Brutal, como que contagió a los compañeros, ¿no? Entonces me gustaría saber, la gente que está viendo el vídeo, si ellos piensan que realmente sí. Puede ser que haya cambiado la dinámica del equipo porque se marchó el gran... El uso parlante. O si por lo contrario piensan que con Joao Félix, con Cuñe y con Felipe, el equipo iría como ahora, pero mejor. Porque tendría a esos tres jugadores. Me gusta saber vuestra opinión, así que comentad por favor en la cajita de comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestra like si es así. Suscribid por abajo contenido. Y reitero, yo no estoy diciendo que la mejoría tenga que ver con la salida de Joao. Que puede ser que también. Pero lo que sí que está claro es que el equipo ha mejorado. De acuerdo a la salida de estos futbolistas. Y que estos futbolistas no están haciendo nada del otro mundo. En los equipos en los que he estado ahora mismo en plantilla. Abrazo a todos y a Opa Atleti.